¡Suscríbete al canal! El gobernador Héctor Astudillo Flores Hace hasta lo imposible por restablecer el orden y la paz en Guerrero Pero son demasiados los obstáculos Comenzando por la enorme cadena de complicidades heredada del siglo XX Una amarga purga se antoja necesaria No es posible que personajes amparados por el fuero legislativo O en funciones de alcaldes sean padrinos y protectores de gavillas de extorsionadores y traficantes Igual que altos funcionarios que disimulan y no cumplen con sus deberes La lista negra suponemos que ya la tengan los del equipo de inteligencia de su administración ¿O acaso esperan que agentes de Mr. Donald Trump entren al Estado para llevarse subrepticiamente a los bad hombres Que en los United States of America tienen identificados y ubicados? Difícil hoy en día Encontrarnos políticos y funcionarios cultos Que se adentren en los libros y nuestra historia patria Como lo hace Ramón Sosamontes Herrera Moro Ícono de las izquierdas guerrerenses En su artículo del diario La Razón El candidateable para la gubernatura en 2021 O antes para otro cargo distinto Escribió sobre el sueño de Pancho Villa Y me permito compartir un fragmento abriendo comillas Dice así El estupendo periodista norteamericano John Reed Escribió México Insurgente La crónica de la revolución A través de su vivencia directa con Pancho Villa El próximo 20 de noviembre Se cumplen 107 años Del inicio de la revolución Anunciado públicamente por Francisco I. Madero Con esta crónica Pasó Pancho Villa de ser bandolero A un líder con pensamiento libertario Con métodos brutales Con todo y ello soñador En el capítulo octavo de México Insurgente John Reed escribió Sería interesante conocer El apasionado sueño La visión que anima a este luchador Que no es lo suficientemente educado Como para ser presidente de México Una vez me lo conchó con estas palabras Cuando se establezca la nueva república Ya no habrá más ejército en México Los ejércitos Son el mayor apoyo de la tiranía No puede haber dictador sin ejército Pondremos a trabajar a las tropas Por toda la república Estableceremos colonias militares Compuestas por los veteranos de la revolución Esto les daría tierras agrícolas Y establecería grandes empresas industriales Para darles trabajo Trabajarían muy duro tres días a la semana Porque el trabajo honesto es mejor que la lucha Y solo el trabajo honesto produce buenos ciudadanos Los otros tres días recibirían instrucción militar Y salirían a enseñar a la gente a luchar Entonces Cuando la patria fuera invadida Solo tendríamos que llamar por teléfono Desde el palacio de la ciudad de México Y en mediodía Toda la nación mexicana Se levantaría desde los campos y las fábricas Totalmente armados Equipados y organizados Para defender a sus hijos y sus hogares Mi mayor ambición Es pasar mis días En una de esas colonias militares Entre mis compañeros que quiero Quienes han sufrido tanto tiempo Y profundamente por mí Me gustaría que el gobierno estableciera Una fábrica para producir Buenas sillas de montar y bridas Porque yo sé hacer eso Y el resto del tiempo Me gustaría trabajar en mi pequeña granja Criando ganado y cultivando maíz Sería bueno, creo yo Ayudar a que México fuera un lugar feliz Y así murió en su rancho Traicionado y asesinado Por la propia revolución El mexicano que burló al ejército americano Con todo Y su naciente poderío Uno de los que se sentó en la silla del águila en el Palacio Nacional Y la abandonó Y la abandonó Junto con Emiliano Zapata Seguimos buscando un México y guerrero feliz Remata Ramón Susamontes Herrera Moro Por su trayectoria pública Conoce todo el país Y por eso entiende ese sueño del caudillo duranguense Doroteo Arango Los mexicanos de todas partes Seguimos esperando esa justicia social Por la que se dio la revolución mexicana Y quien sabe en cuantos hogares Como aquel de los hermanos Cerdán En Puebla en 1910 Estén esperando la señal Para levantarse contra un gobierno Compraciente con la delincuencia E inmerso en la deshonestidad Hasta que la paciencia estalle No solo en los estados sureños De Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán Sino en muchas otras entidades del norte Y el Bajío también Yo agradezco que compartan el comentario Con todos sus contactos en las redes sociales Pero pues si les da miedo Ya lo saben No lo digan